Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Mi esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Ha sido largo el viaje pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará yo Pero dice la palabra Pero dice la palabra Un corazón contrito y humillado Todo el amor de Dios Me lo impidió Me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Y entendí Y entendí Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Que para esta noche Que es mi amor se le doy Amén Que es mi amor se le doy Que es mi amor se le doy Aleluya Porque el rey de reyes está aquí El rey de reyes está aquí Aleluya Y con el Señor Amén Que eres un niño Que eres un niño Que eres un niño Hasta ahora he llegado Aunque me ha costado creer Mientras los planes para hoy me encontré Ha sido largo el viaje Pero al fin